Empezaron a cantar, así como a capela, algunos de sus viejos compañeros de ruta, del movimiento del nuevo cancionero, que eran canciones folclóricas, pero de una profunda raíz social. Entonces, escuchar la Zamba del Riego, que era tan bonita, con una poesía tan, digamos, tan esclarecedora, y volverla a escuchar justo en el momento que estaban despidiendo a Mercedes Sosa fue algo verdaderamente bonito. ¡Gracias!